Silvia Mendoza Valenzuela, rectora de la Universidad Virtual de Michoacán y los presidentes municipales de Erongarícuaro, Irimbo, Tancítaro y San Lucas, Michoacán, firmaron los convenios de colaboración interinstitucional para la instalación en estos municipios de las unidades virtuales de extensión universitaria. En este marco, Silvia Mendoza Valenzuela destacó que ya son 45 los municipios en donde la instalación del UVU será una realidad en un corto plazo y otros 45 más se encuentran aprobados por la Junta Directiva de la Universidad, por lo que los convenios correspondientes serán signados en los próximos días. Detalló que 90 municipios michoacanos se han comprometido con la instalación de las UVUs, los cuales buscan acercar la educación superior a los sectores más vulnerables y a la población en general que no tiene la posibilidad de trasladarse a un centro educativo presencial, con lo cual se avanza en el cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por el gobernador Silvano Orioles Conejo. En su intervención, el alcalde de Erongarícuaro, Adrián Melgoza Novoa, señaló que este convenio permitirá que las y los habitantes de su municipio puedan continuar con estudios en el nivel superior. El edil de Irimbo, José Ignacio López Sáenz, calificó la firma del convenio como un hecho histórico, ya que por primera vez los habitantes de su municipio tendrán acceso a la universidad tercera municipal. En representación del alcalde de San Lucas, Arturo Torres Aguirre, el síndico Bolívar López Rentería agregó que este convenio beneficiará a muchos jóvenes que no cuentan con la posibilidad de continuar con su educación superior por no contar con recursos suficientes o vivir en comunidades alejadas. Por último, el municipio de Tancitaro, Arturo Olivera Gutiérrez, agradeció el esfuerzo del gobierno del estado para acercar los servicios educativos a todos los rincones de la entidad, por lo que se pronunció listo para inaugurar la UVU en su localidad y de esta manera da respuesta a los jóvenes que ya esperan la educación a distancia.